En su momento la directora Claudia Ostoich daba a conocer la necesidad de un termotanque que tenía el comedor, Emanuel. Bueno, automáticamente un auspiciante de nuestro programa, el señor Emiro Mar del Solar, brindó donar este termotanque. Bueno, volvimos al hogar para conocer sobre este hecho tan importante y esta es la charla que manteníamos con uno de los que están trabajando ahí en el hogar y aprovechamos también para conocer un poco sobre menú y otras cosas que tienen que ver con el comedor Emanuel de nuestra localidad. Estamos con la cocinera del comedor Emanuel, ¿llevó el termotanque nuevo? Sí, ese sábado que fue anunciado por Chattelco, en esa misma semana, no me acuerdo exactamente qué día, pero en esa misma semana ya fue colocado. Por supuesto el regalo fue del Solar Supermercado. Sí, el Solar, Emil. Bueno, muchas gracias. Gracias a Emil y a la buena intención que tuvo, realmente hacía falta. Bueno, ¿qué van a comer de ricos los chicos hoy? Hoy arroz con pollo. Y normalmente la semana, ¿cuál es el menú? Y más o menos lo que se me va ocurriendo. El lunes, por ejemplo, va a haber tallarines caseros con salsa. Venimos todos. Otro día puede ser polenta, a lo mejor con salchicha y queso, o polenta con salsa, o por ejemplo salpicón, que es carne, papa, huevo duro, todo hervido. Yo los viernes, por ejemplo, preparo, planeo toda la comida de la semana siguiente, y así tengo ya para hacer la lista de pedidos, tanto de la carne, del almacén, como de la verdulería. Te digo lo de la semana que viene, por ejemplo. El lunes, pasta con salsa. El martes, polenta primavera, que sería polenta así con queso, con daditos de queso fresco, queso rallado y salchicha. El miércoles, milanesa, puré de papa y ensalada de tomate, lechuga y repollo. El jueves, fideos con manteca y cazuela y salchicha. Y el viernes, es una carne a la cacerola con verduritas y arroz. Pues bueno, hay otras comidas que vamos haciendo. Pizas caseras, cada 15 o 20 días le hago. Este es el salpicón que te decía recién. El arroz primavera, que es arroz, huevo duro, salchicha y alguna legumbre. También hacemos milanesas de soja, albóndiga, pan de carne, que sería la misma pasta de la albóndiga, pero cocida al horno, después cortada tipo hamburguesa. Ese tipo de comidas así. Siempre acompañado con algo, con fideos, con polenta o con arroz, con ensaladas. Sí, sí, todo muy nutritivo aparte. ¿Qué personal trabaja acá en la cocina? Yo soy la cocinera titular por el ministerio y está Alicia Lenarduzzi, que es la ayunata de cocina por la comuna. ¿Y en este momento para qué cantidad de chicos están preparando comida? En este momento entre 20 y 25 chicos son los que comen. En realidad las listas son más y vienen, pero con inasistencias. Son más, son más de 30 los que comen, pero no todos los días. ¿Esto es de lunes a viernes y al mediodía? Lunes a viernes solamente el almuerzo. También todos los días comen un postre, puede ser una fruta, una gelatina, un flan, un bombón de cuáquer que a veces le hago, alguna torta. Siempre va, alguna ensalada de fruta, licuado, bueno, lo que más me va ocurriendo. Realmente muy bueno. ¿Y la mercadería, dónde la compran? ¿Hay donaciones? ¿Cómo es el tema? Suele haber donaciones, también se compra, ahora estamos comprando bastante de Gaby Fanelli por una cuenta que mandó el Ministerio, carne y las cosas de almacén. Verdulería, un mes, trae Antonio Oliota, otro mes Juan Carlos Bernasconi. Y panadería, un mes Lobato y un mes Sachino. Perfecto. ¿Y a qué le arrancan a la mañana para hacer comida para tanta gente? Siete y media. El horario es siete y media a una y media, son seis horas. ¿Y normalmente los chicos de doce a dos y media se les sirve la comida? Once y media comen los chicos que van a la escuela a la tarde, que son los que están ahora. y después doce y cuarto, doce y veinte, cuando salen los chicos que están a la mañana en la escuela, vienen y comen. Bueno, realmente felicitaciones por la labor que llevan adelante y bueno, vamos a venir a comer también. Bueno, cuando quieran. Podemos recibir a algún chico nuevo. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.